¿Cómo es su nombre completo? Julio de Raso Cuevas ¿Usted dónde nació? Nació en Barranquilla, pero he creado acá en Guamal 5 de marzo de 1929, nací yo ¿Cómo fueron sus inicios musicales? Yo estuve de maestro de escuela en una población de aquí del Magdalena Que se llama Buenavista, de donde son algunas de las mujeres a las que yo les hice mis canciones Una de ellas es mi esposa, otra de ellas es Rosalba de Leño, que se llama Rosalbita ¿Usted ha sido más compositor, intérprete o cantante? Yo he grabado mis cuestiones con mi voz, algunas de ellas Pero comencé a hacer cuando yo estaba de maestro de escuela en una población de allá del brazo de Montpós Que se llamaba Buenavista Yo era muy jovencito, yo creo que tenía que poner como qué, como 19 o 20 años más o menos Maestro, ¿Usted dónde aprendió a tocar la guitarra? Ese instrumento me lo enseñó a tocar mi papá, porque era sopavista Yo era capuzo, pero él trabajó en Barranquilla y ahí conocí a mi mamá ¿Cuál fue su primera composición? La primera composición, mi hija, la tuya guamalera La compuse yo allá, estando en Buenavista, ahí, en cambio de maestro Oigan ustedes, la tuya guamalera, la que alegra a las viejas cansadas de solteras Bailerla suave, con pasos menuditos, con un traguidito de ron y cuatro velas Eso se grabó en Barranquilla, y yo conozco a Claudia Y también un paseo que dediqué a una muchacha que era de Buenavista Le llamaba Rosalba de Leño Y yo le dediqué una cancioncita a ella también Porque es que yo la conocí a ella siendo muy jovencita No fue para Barranquilla y cuando regresé a Barranquilla a Buenavista otra vez Ya estaba y ya era una muchacha, ya no era señorita Entonces, yo dije así, ¿no? Hace como cinco años yo dejé a Rosalba siendo una niñita Claro que desde ese tiempo ya se me notaba que iba a ser bonita Da la casualidad que ni regreso Me encuentro convertida en señorita Con una gana de robarle un beso A la manera que sabe su boquita Que allá donde estaba yo de maestro en Buenavista Ese pueblecito cuando llueve y cuando hay creciente Se inunda Y entonces estando yo de ahí en Buenavista Tuve que haber hecho esta canción que se llamaba La Patapela Las muchachas de esta tierra viven con La Patapela Se están vendiendo yuca con La Patapela Ay, con La Patapela Eso se la dediqué yo a un señor Anselmo Monte Se le llama Chema Monte Bueno, alejuré la pantalla Después de que yo hice mis cuestiones Cuando yo grabé mis canciones allá Estando yo en Buenavista en Montón Maestro, usted compuse una canción que se llama Aquí está el Magdalena Lo que pasa es que yo estuve De mucha amistad con Rafael Escalona Cuando yo estuve allá en Barraquilla En Santa Marta Allá nos conocimos Y allá Escalona se dio cuenta De que yo era un compositor también Y comenzó pues a estimarme a mí también Como compañero de él ya Es que yo se le dije a Rafael Escalona Porque él andaba molestándome Con la cuestión de que es Magdalena Y que era un departamento Que no servía para nada Se contaron que Rafa había dicho Y ahora sí se fregó el Magdalena Que ese estar se quedó con todito Inclusive también con la música buena ¿Usted se acuerde que acá quedé yo Rafael Barroquilla también Y usted, ¿quién enseñó a componer canciones? No, eso salió de mi De mi propio De mi propia inspiración De mi pecho Bueno, ¿usted cuántas composiciones hizo? No tengo ni siquiera el dato correcto Pero sí fueron muchas composiciones Las que yo hice Cuando fue en Venezuela Ya compuse también algunas canciones Bueno maestro, ya para finalizar ¿Usted qué mensaje le diría a Colombia? ¿Qué mensaje le quiere decir a la nueva generación? Al público pues que yo de todas maneras Siempre vivo pensando en las personas En la gente en sí Porque de todas maneras Si yo hubiera sido por la gente En las personas Yo no hubiera tenido a quien A quien cantarle las canciones mías De todas maneras Yo a mí me encantaría Pues que las personas Todas las que yo conocí Y las que estoy todavía conociendo De todas maneras Que yo me acuerdo De todas esas personas Y las tengo en mi mente Y en mi corazón